... Siguen las bases llenas Saca Machucó por segunda Bueno para dos, en segunda hay uno En primera creo que no va a tener tiempo Va a entrar otro Fue demasiado lento, no era tan Tan sencillo, de todas maneras forzado Fíjense que hasta ahora con un solo hit Ya tienen dos carreras Ahí empujada para Costa Patea León